Esto le da nombre al disco bajo el signo de la luna, Lobo Mexicano. Se ponen a danzar, pensamientos que se escapan de mi mente, como cuervos que se ponen a volar, surcando la oscuridad. Nacido bajo el signo de la luna, destinado a trasluchar, nacido para rocanrolear, es un estilo de vida, una loca forma de soñar, como un animal salvaje en libertad. Y en las horas más oscuras de la noche, cuando los lobos se ponen a aullar, yo le canto a la luna. ¡Gracias! Música Música Siro bajo el signo de la luna, Destinado a trasluchar, nacido para rocanrolear, es un estilo de vida, una loca forma de soñar, como un animal salvaje en libertad. En las horas más oscuras de la noche, cuando los lobos se ponen a aullar, yo le canto a la luna. Y en las horas más oscuras de la noche, cuando los lobos se ponen a aullar, yo le canto a la luna, yo le canto a la luna. Y en las horas más oscuras de la noche, cuando los lobos se ponen a aullar, y en las horas más oscuras de la noche, cuando los lobos se ponen a a la luna. Y en las horas más oscuras de la noche, cuando los lobos se ponen a la luna.